Para tener una idea de que esta política de autosuficiencia energética nos ha ayudado a que no aumenten los precios de los combustibles. Todo esto tiene un propósito, que no aumenten los precios de los combustibles. Desde luego, que se produzca en México lo que consumimos, de gasolinas, de diésel, pero también el que no aumenten los precios. ¿Cómo ha sucedido? Estos fueron compromisos que hicimos desde la campaña. Dijimos, vamos a dejar de comprar combustibles en el extranjero. Porque es, entre otras cosas, un absurdo vender naranja y comprar jugo de naranja. En eso consistió la política neoliberal. Porque, aunque parezca increíble, lo que querían era destruir la industria petrolera para privatizar el petróleo, la industria eléctrica, todo. Afortunadamente, el pueblo de México dijo basta y inició un cambio. Y ahí están los resultados. En el caso de la gasolina magna, en el tiempo de Calderón, aumentó 22.9% el precio. Con Peña Nieto, 42.8%. Nosotros, ha habido una disminución de 7.7%. 5.7% de aumento con Calderón, 46% de aumento con Peña Nieto, con nosotros una disminución de 5.6%. Dice, 49% más con Calderón, 48% más de aumento con Peña Nieto, 7.5% menos con nosotros. Y este es el gas, 1.5% menos con Calderón, 28.9% más con Peña, 13.3% menos con nosotros. Así vamos a la conmemoración del 18 de marzo.